Se da la partida de la quinta del programa. Queda en el último lugar el número 6 Pushkin. Inmediatamente Akbar busca la punta. Va sacando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar se ubica Brickell. En el tercer puesto por fuera Daferri Blue. A continuación el Galán. Más atrás Monumental Alfredo, Murad Ali, Pushkin. Va llegando a la altura de los últimos 800 metros con Akbar en punta. Lleva cuatro cuerpos. Segundo Daferri Blue. Tercero en la baranda Brickell. Cuarto pasando por fuera Monumental Alfredo. A continuación han dejado a El Galán. Más atrás Murad Ali y de colero continúa Pushkin. Se van acercando a la recta final de la quinta del programa. Apareció Akbar en la punta con tres cuerpos. En el segundo lugar Daferri Blue. Tercero abierto Monumental Alfredo. En los últimos 300 metros es Akbar el que marcha en punta. Lleva dos cuerpos y medio. Segundo va quedando por fuera Monumental Alfredo. En los últimos 150 Akbar en la punta. Sigue bajando por el lado de afuera Monumental Alfredo. Quedó a medio cuerpo, a pescuezo. Va igualando y va dominando. Monumental Alfredo pasó de largo. Cuerpo y medio, dos cuerpos. El segundo lugar para Akbar y llegaron. El tercer puesto en línea Daferri Blue con El Galán. Luego remata Pushkin, Brickell. De colero Murad Ali. Gana la quinta del programa. El número 5, Monumental Alfredo. Con la monta del jinete Iván Quispe.